Vinimos hoy hasta el Rosario, tonalá, con los amigos de banda. ¡La Peña! Estamos ya de manteles largos, cumpliendo 30 años, bendito Dios. Fue convocando así nombres de que no, pues hay que ponerle esto. Bueno, hay que hacer una lista, cada quien traiga ideas. Este, y se decidió ponerle banda a La Peña. Te digo por qué. El primer disco que fue, ¿puedes decir el nombre? Claro. Fue el de Estrellita Marinera. Y lo malo, pues que dentro de eso, fue que mi padre falleció. Que al tiempo de estarlo sepultando, nos fuimos a trabajar. Tenía ese evento. Cada vocalista que ha pasado por aquí se ha quedado bien marcado, pero pues yo vengo a escribir mi historia y esperando el apoyo de la gente. ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti? ¡La Peña! ¿Qué tal amigos? Así comenzamos un nuevo video. Nos vinimos hoy hasta el Rosario, tonalá, con los amigos de banda. ¡La Peña! ¡Eso es el aplauso muchachos para toda la gente que viene a sus redes sociales! Andamos animados, andamos con todo. Y cuéntenos muchachos, para toda la gente que viene a sus redes sociales, los invitamos a que de una vez se suscriban al canal, que le den like, que compartan este video. Y hoy estamos de Manteles Largos, estamos festejando el 30 aniversario de banda La Peña. Y para toda la gente, preséntese muchachos, si quieres vamos a empezar. Aquí está parte de la banda, los demás acá están atrás de público y se escuchan ahí los gritos. ¡Eh! ¡Que escuchen! ¡Eso es el aplauso! ¡Eso es el aplauso! ¡Eso es el aplauso! Entonces, por presentes muchachos, por este lado comenzamos, si quieres. Hola, buenas noches, mi nombre es Cruz, toco Clenete. ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl, toco La Tuba. ¿Qué tal? Mi nombre es Alexis y soy vocalista. ¡Eh! ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Nieto, toco percusión y saxo eres aquí en banda La Peña. ¡Savos! ¡Savos! Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la entrevista, saludos a todos. Mi nombre es Ramiro Guzmán, en banda La Peña. ¿Y cómo que no es? ¡Sí! ¡Ya vamos mejorando más y más, eh! Ánimo mi gente, muy buenas noches, soy el Jimmy, trombonero aquí de banda La Peña y estamos muy contentos por la invitación para esta entrevista. ¡Ánimo! ¡Eh! Buenas noches, mi nombre es Gustavo, toco trombón en banda La Peña. ¡Eh! Buenas noches, yo soy Jorge y soy vocalista de banda La Peña. ¡Eh! ¡El aplauso! Y así comenzamos. ¡Eh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Así comenzamos este video y como saben, y la gente que nos sigue, pues más que nada se trata de compartir un poquito la trayectoria musical de banda La Peña, que alrededor de 30 años, pues que nos pueden contar muchísimas historias, muchas buenas, malas y yo pienso que toda la gente que está viendo ahorita este video, pues quiere saber un poquito más de banda La Peña, no cuando los ven en el escenario, que los ven en la tele, en la artisteada, que conozcan un poquito de banda La Peña, un poquito más, más se puede decir que en lo íntimo, ¿va? ¿Quién nos puede apoyar? A ver, eh, que en el primer momento, cómo fue cuando se juntaron, ¿quién nos puede apoyar? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Volteamos allá! ¡Va la calle! ¿Cómo ven? Pues mira, este, en aquellos tiempos remotos, pues... Pasaba, pasaba el tren, pasaban los años de... Del 94, 1994, tenemos ya, estamos de manteles largos cumpliendo 30 años, bendito Dios. Ok, eh, ¿recuerdan la primera, ya se habían juntado desde antes a estudiar el instrumento o todo inició desde cero, se puede decir? Todo inició desde cero, este, con el apoyo de nuestros padres, este, en mí, en lo personal y estaba un hermano mío también, mi abuelo nos apoyó mucho, fue de los fundadores, este, y los padres de todos, este, se empezó de ceros, se empezó de ceros la banda. Ok, ¿recuerdas el primer día, así que ya se juntaron, la fecha exacta y todo? Sí, fue un 4, perdón, sí, un 4 de enero del 94, de 1994. Yo tenía ahí mi librito y el maestro nos palomeaba y nos ponía fecha, por eso me acuerdo. Ok, y su primera tocada, ya, ya, se puede decir, ya, se llamaba así Banda La Pena desde el principio, no tiene nombre o... Eh, de primero no, no, le fuimos convocando entre nosotros mismos, entre los compañeros, se fue convocando así nombres de que, no, pues hay que ponerle esto. Bueno, hay que hacer una lista, cada quien traiga ideas. Este, y se decidió ponerle banda a la peña. ¿Por qué? Ah, sí. Donde ensayábamos, este, enfrente estaba un terreno y pasa un arroyo aquí, pues ya ahorita ya, ya está contaminado, pero hay muchas piedras grandotas, así le llamábamos allá las piedrotas. Y entonces se, se, querían ponerle que la piedra, que, que esto, que la roca y que... Y, y no me acuerdo quién sugerió, no, pues que la peña también es una, una, una roca grande y la peña como que se oye mejor. Ok. Y de ese, de ese modo fue que se puso Banda La Peña. Ok, a ver que nos pueda ayudar por este lado. ¿Recuerdan esos primeros ensayos, los primeros temas? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues a mí, en lo particular, los primeros ensayos, pues estaba morro, nos llevó mi, lo llevó mi papá, pues, y estaba morro y empezamos desde cero, como dice acá mi compañero, a estudiar el solfeo. Después, a cada quien nos asignó un instrumento el maestro, y, pues, yo me quedé con el clarinete, pero, pues, así inicié, pues, en esto de la banda. Ok, ¿y recuerda la primera canción que ya se...? La primera canción que nos dio el maestro, pues, fueron las mañanitas, las mañanitas y dos alabanzas. Y la primera, el evento que tuvimos fue aquí en el Templo del Rosario y fue para la Virgen. Ok, ese fue, ese fue, sí, su primer evento. Sí, ese fue nuestro primer evento. Y de ahí, ¿cuánto tiempo duraron ya para que grabaran su primer disco? Cuéntanos un poquito, Ramiro. ¿Te acuerdas, Jimmy? No, la verdad, no. Acabo de entrar. ¿Qué pasa? Pues, mira, sí, como dice mi compa, mi compañero Cruz, este, empezamos con las alabancitas, mañanitas, este, para el templo, más que nada. Pero ya de la primera grabación sí pasó un ratillo, varios años. Este, se convocaron canciones y todo eso. Bueno, la verdad no recuerdo cuántos años, pero sí fueron algunos. Este, el primer disco que fue, ¿puedo decir el nombre? Claro. Fue el de Estrellita Marinera. Ok. Este, no tengo bien la lista, pero, pero entre ellas muchas canciones. Ese disco lo grabamos en un estudio, todavía se grababa en análogo. No era digital como ya ahorita. Este, y fue el primer disco que grabamos. Pero sí, sí pasaron algunos añitos de, 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 de la fecha que empezamos a la primera grabación. Aproximadamente que ocho años. Yo creo que, más o menos, yo siento que de siete a ocho años, más o menos, por ahí. Fue en el noventa y siete. ¿Sí? Sí, el primer disco lo grabamos en el noventa y siete. Ah, ya ves, ya me creo. Sí, no. Se animó a hablar. Fue en, fue en noventa y siete porque yo recuerdo que lo grabamos ahí en Galope, en Galope. Este, y fue del, hasta la foto nos las tomamos en el cerrito ahí en Tonalá. Ok. Sí, y fue, sí fue en el noventa y siete. Ya me acordaron. Es que, es que yo, hace cuenta que yo inicié dos años después de con ellos. Yo, yo entré con ellos por unos compañeros que salieron de aquí de la agrupación. Yo entré dos años después, por eso es que yo decía que la primera tocada, pues yo no me la sabía. Ok. Pero ya después de, de dos años en adelante, para ahí sí, ya me sé toda la historia. O se puede decir que, que prácticamente casi está ya en los inicios, pues veintiocho años. Sí, sí, ya tengo veintiocho años aquí. Ya es media vida casi. Sí. Unos, unos, y ya, ya, a ver, han estado muy chicos cuando inició la banda, que es, me imagino que, que con el tiempo han salido integrantes, se han integrado nuevos. Sí, ya, ya, ya ha habido, ha habido, este, personas que tenemos más tiempo, otros que tienen un poco menos. Yo, yo, yo entré aquí de dieciséis años. Ok. Yo inicié la música de catorce años. De hecho, yo empecé casi, casi al parejo que ellos, pero en otra agrupación. Entonces, este, sí, prácticamente como músico, sí tengo como entre, entre veintiocho a treinta años. Ok, ok. Y el primer escenario grande que se acuerdan que pisaron. El río Nilo. El río Nilo. El río Nilo, cuando era, cuando era el río Nilo, porque ya después fue el río Nilo musical, algo así. Ajá. Este, el río Nilo. Pero sí les tocó el, el río Nilo. Sí, los bailazazazos que se hacían. Me acuerdo que estuvimos, no, no recuerdo muy bien, este, las agrupaciones, pero entre ellas estaba Jorge Luis Cabrera, este, me acuerdo los guardianes, algo así, pequeños, cuando pequeños también. Sí, sí, varias agrupaciones, pero sí fue de los primeros escenarios acá fregones que, que tuvimos la dicha de, de pisar. Ok, y que nos puedan contar, ya así para que todos los, los, los muchachos que nos acompañan, eh, eh, estemos participando. De esos treinta años, vamos a la pregunta para, para cada uno. Sí, claro. ¿Qué es lo que, que te llevas bueno de, de Banda La Peña? Y qué es lo malo también que, que nos puedas platicar. Que yo pienso que la gente que, que lo sigue, pues también deben enterarse, a lo mejor, porque a veces subimos las fotos en los escenarios llenos, eh, eh, los eventos masivos, y hay veces que, que la gente no, no sabe lo que se sufre para llegar a un evento, a lo mejor que, eh, no sé si les ha pasado un accidente, algún ejemplo, o algo que nos puedas contar, lo muy bueno y lo malo de esos treinta años. Pues lo bueno, pues son todas las aventuras que me ha tocado vivir aquí en el, dentro de la banda, muchas enseñanzas, aventuras, pues muchas cosas. Y lo malo, pues que, dentro de eso, fue que mi padre falleció, y al tiempo de estarlo sepultando, nos fuimos a dar. Tenía ese evento. Eso es. Y la verdad, esto, la gente que, que nos está viendo, es, son los, las partes difíciles de un músico. No, sí. Que a lo mejor dicen, ¿qué va a sufrir si, si está ahí tocando? No, toda esa alegría arriba del escenario. No, y yo pienso que, que tu papá era lo que hubiera querido. Sí. Porque fue el que me, me invitó, pues, vamos, a que puedes estudiar, pues, es el que me, me llevó. Sí, pues. Ok. Ahora, aplauso, aplauso. A ver, seguimos, seguimos. Lo bueno y lo malo que, de aquí de Banda La Peña. No, hombre, pues yo soy renuevo. No, pero en este poquito tiempo que tengo, la verdad que no me han pasado aún cosas malas. Me llevo puras cosas buenas porque, pues, hasta la fecha sigo aprendiendo de todos los, los maestros que están aquí. Y, pues, hay que seguir escribiendo el, el libro para el día de mañana tener más aventuras que contar. Yo ahorita soy, estoy como en blanco, pero, pues, estoy listo para escribir un, un cuaderno, compadre. Ok. Hay que seguirle con más. Y, y la canción, me imagino, como mucha gente que nos está viendo, eh, ya escuché, de Banda La Peña. Uh, sí. Desde niño, desde niño. Sí, desde niño. Ah, ¿qué les está diciendo, eh? No, 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 no. Pues, es que. Está chaval. Está chaval. Es que, sí, yo tengo 26 años, 26, aunque no se me noten, pero desde que estaba así como dominguito, unos 3, 4 años, sí, sí, se escuchaba. ¿Qué canción escuchabas? La de mañana, mañana que ya no esté. Era de las, de las más, de las más tocadas porque una prima ponía el disco y era de que, ay, me la dedicó, me la dedicó mi novio en aquel entonces, que ahorita es mi comadre, mi prima, la nena, un saludazo también. Ella, ella escuchaba Banda La Peña y por eso cuando iba a entrar la agrupación que les comenté, pues, le dio, les dio mucha alegría, pues, de que yo entrara aquí. No, y como tú dices, apenas el libro está por escribir las demás páginas, ¿verdad? Así es, poco a poco. Ok, pues, el aplauso y seguimos, seguimos con más. ¿Qué es lo que, la mayor satisfacción que deja Banda La Peña? Y también si nos puedes contar algo que también dices, ay, lo malito, el detallito. Pues, mira, bendito sea Dios, han sido más las buenas que las malas. Este, como todo. La verdad, ahí, es como una pareja. Aquí la banda es como una pareja. Siempre hay problemas, este, internos, pero gracias a Dios hemos sabido sobrellevar todo ese rollo. Y más que nada, también, este, ha habido conflictos hasta con los mismos compañeros, pero la gente muchas veces no se da cuenta de eso. Pero aquí lo que tratamos es de siempre resolver nosotros internamente, de que no salga nada de aquí. Y, pues, la verdad, lo que siempre hemos tratado es de tratarnos de llevarlo de lo mejor manera posible para no, este, pues, para convivir y trabajar a gusto. Porque tú bien sabes que una persona, o en un trabajo donde estás trabajando con algo que tú estás, no, con algo que tú, este, no estás a gusto, simplemente no haces tus trabajos bien. Claro. Entonces, bendito sea Dios, han sido malas buenas que las malas. Si nos han pasado malas, fíjate que una vez vinimos de tocar del DF. Ok. Fuimos tocar allá, este, un evento, La Incontenible y nosotros. Nosotros, en aquel entonces estábamos en paquete y vinimos en el transcurso, en el transcurso del camino, el chofer se quedó dormido. Se quedó dormido y el camión se alcanzó a salir de la carretera. Entonces, cuando se iba saliendo de la carretera, luego, luego, un vocalista que estaba con nosotros, Víctor Duarte, que si nos ve un saludo, este, él, este, en cuanto sintió que si el camión se andaba volteando, más bien que no se andó volteando, que se andaba saliendo de la carretera, este, él pegó un grito bien fuerte y entonces todos miramos dormidos y nos levantamos. Fue el que nos alertó. Ok. Entonces, esa fue la primera acción en ese transcurso, pero, y luego llegando a Morelia, uno, uno de los del staff, este, se nos puso bien grave. Se nos puso bien grave y tuvimos que llegar a Morelia, Michoacán, para buscar un hospital, para poderlo llevar ahí. Y, y, pues, esas son de las, una de las experiencias que nos ha pasado aquí en la banda, que, como te digo, han sido más las buenas que las malas, pero sí ha habido unas que otras, pues. Y la más satisfacción que le ha dejado estar el mano a la preña. Eh, pues, mira, la verdad, la, la mayor satisfacción es de que, pues, la verdad, no, no, no sé ni cómo, no sé ni cómo decirlo, sinceramente, no sé ni cómo decirlo, pero, pues, ha sido como, yo desde chico, mi, mi, mi sueño fue ser músico, desde, desde que estaba como él, yo, yo, yo le pegaba los botes y todo ese rollo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, todo eso se me dio y, y sí, o sea, lo, lo que me siento más que nada orgulloso de, de pertenecer, pues, a esta agrupación que, pues, me ha dado todo, amigos, este, eh, me ha dado, este, hasta mismas, ¿cómo se dice? Enseñanzas para uno poder sobresalir cada día más. Ok. Ok, el aplauso, el aplauso. Seguimos, seguimos. Vamos a ver, él canta, él canta. No, 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 si es usted. Bueno, lo, lo bueno es cuando nos pagan. Y lo malo es cuando... Cuando nos pagan. Cuando se... ¿Cuándo se... ¿Cuándo se... ¿Cuándo se... Cuando se comen algo bien acedo, porque se andan bien peligrosos. Sí, ya. Ya. No, bueno, es de pocas palabras, pues. Te toca, te toca. Seguimos. Ok. ¿Por qué te volteó a ver cuando dijo eso? No, es que en este no tiene vergüenza. Sí. Es lo que pasa. Pero bueno. A lo mejor es el primero y quiere aventar la bolita, ¿verdad? Justamente, así, ¿verdad? Así como lo dijiste, así como lo dijiste. Vale. Bueno, pues, mira, casi soy igual de nuevo que acá, que mi sección. Experiencias malas, la verdad es que no te podría decir alguna porque no me viene ninguna a la mente. Al contrario, Banda La Peña es una familia, más que una agrupación, más que una banda, es una familia y puras experiencias buenas me ha traído. No, no hay un ensayo, no hay una tocada, no hay un evento, no hay nada, no ha habido un solo día en donde no aprenda algo nuevo. Porque, pues, estamos con puros maestros aquí, tantos años en la música. La verdad es que nunca les dejamos de aprender y todo eso me lo llevo yo. Que al final de cuentas, en donde quiera que yo pueda llegar a pararme en algún día, siempre me voy a llevar lo que he aprendido. Porque es lo que cada uno de ellos me ha dejado y me ha marcado, pues, aquí en Banda La Peña. Ok, ¿y recuerdas tú la canción que más te gustaba de Banda La Peña antes de ser integrante? Sí, sí me voy a llorar por ti. Ok. Por eso. Por eso, o sea. Y es que me gusta tanto que dije... Yo pensé que iba a seguir. El aplauso, el aplauso, el aplauso. Es que también nos ayudaron. Venga ya la lectura en el templo. El monaguillo. Seguimos. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, cosas buenas nos han pasado muchas. La verdad, yo estoy muy agradecido con todos mis compañeros, con toda la gente que... Yo siempre lo he dicho, cuando disfrutas lo que haces, más o menos bien o súper bien, todo sale chido. Entonces, para mí es una satisfacción muy grande eso. A mí el ver que la gente, el público, esté cantando una canción, una parte, una estrofa, para mí eso me llena de alegría. Eso es lo más satisfactorio para mí. En lo personal, y me imagino que también para todos mis compañeros, ¿verdad? Y cosas malas, pues son muy pocas. Se puede decir que, como mi compañero Cruz lo acaba de mencionar, las pérdidas de tus padres, el no estar en el momento, que estén enfermos y no poder ir con ellos o no estar ahí en ese momento. Este, fiestas, cumpleaños, este, familiares, invitados, o sea, hay muchas cosas que no puedes hacer porque estás totalmente, bueno, yo me siento muy comprometido aquí en la agrupación y yo soy una, bueno, me considero de ese tipo de personas que si hay que ir a trabajar, ir a trabajar. O sea, después vendrá lo, una fiesta o algo, puede ser cualquier otro día, siempre hay que disfrutar lo que haces. Ok, el aplauso, el aplauso. Seguimos, seguimos. Buenas noches, este, pues dentro de lo bueno que me lleva de aquí de banda es haber podido pertenecer a la banda, porque como mis compañeros también, este, empecé desde Morro escuchándolo, este, y de estar abajo del escenario viéndolos a poder estar ya arriba con ellos, que son pues grandes, aparte de maestros, compañeros y familia, este, ese es lo que más me lleva pues de la vida. Se puede decir que es un sueño cumplido. Es un sueño cumplido y el poder estar enfrente de la gente, como dice mi compañero Jimmy, que corea la gente, que canta la gente las canciones que uno, que uno interpreta, este, y canta. De lo malo pues sí me llevo poco, porque como ellos tengo poco en la agrupación, este, pues nada más ahora sí que como dicen ellos, estar arriba del escenario enfermo, este, o con un problema ya sea familiar, o como dice Jimmy, este, poderte perder una fiesta de tus familiares, pues eso es lo, lo poco malo que sea. El precio de la fama, como dicen, ¿verdad? Y bueno, se le aplauso, se le aplauso para todos ustedes que, que ya. Si acá me meto, no digo nada. ¿Te cayó? Eh, no quiere participar, pero bien bueno para la carrilla, eh. Les iba a preguntar que quién era el más carrilludo, pero yo pienso que ya. Sí, ya, ya lo viste. Ya, ya. No quiero conocer, soy el maestro para acá, para que armar al del maestro. De verdad, por eso les dije que no quería salir. Bueno, Ramiro, ¿qué se viene este año de los 30 aniversarios de Banda la Peña? Si tienen un nuevo disco, cuéntanos un poquito lo nuevo que viene para toda la gente que viene en sus redes sociales. Claro que sí, mira, este, te puedo adelantar que estamos en, eh, preparando un disco, un disco completo, este, de 30 aniversario. Este, queremos presentarlo, queremos hacer un evento, primeramente Dios, este, para presentarlo. Y cosas buenas también por ahí, bueno, no les quiero adelantar mucho porque son cositas que tenemos como más privaditas, pero se vienen unos temas en vivo. Ajá. Primeramente Dios, para que los esperen ahí, los vamos a subir a las redes, ahorita le pasamos las redes. Este, y pues más que nada, este, seguir en el gusto de la gente, del público, este, también ir a medios, este, y pues nada, este, más que nada eso, este, estar en el gusto del público y seguir chambeando, seguir adelante. ¿Qué es lo que le puede decir a toda la gente que sigue a Banda La Peña desde hace muchísimos años? ¿Qué es lo que, que pueden esperar y, y que nos den un poco, también un adelantito usted, a toda la gente que lo sigue? Sí, pues esperar, pues, pues más que nada, pues mucho de las personas que siempre nos siguen, gracias a Dios. Este, pues más que nada agradecerles por, por apoyarnos, por seguirnos. Y como te digo, sí, se vienen, se vienen sorpresas buenas, se viene el disco nuevo, primeramente Dios, el del 30 aniversario, se viene también algo en vivo. Y como te digo, pues tratar, tratar de, de, de nuestra parte, hacer las cosas de lo mejor posible, porque el, que al público, pues le siga gustando, pues, este, la música de la banda, pues, como, como se viene definiendo el estilo siempre, es una banda que, bendito Dios, nunca hemos pedido el estilo. Este, y sí, pues nada más, este, agradecer a todas las personas que nos siguen apoyando, que, pues, nos siguen echando la mano ahí con sus, con sus likes y con sus, con sus visitas en nuestras redes sociales, pues para, para, para seguir haciendo las cosas, pues ahora sí, como dicen, de la mejor manera posible y que la gente quede satisfecha con, con lo que se venga. Ok, para los amigos, los nuevos, que ya no están tan nuevos, dicen que están nuevos y ya están medio correteadores, ¿eh? Es que, a ver, para toda la gente que apenas está, nos está viendo en, 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 en los, en los eventos, es que tiene hipertensión, y tiene veintiséis años, imagínate. Es lo que te digo. Es el que tiene el, el, el la pimienta, que banda, ¿eh? Tiene que haber de todo un poco. La pimienta y sazón. A ver, para los, a los nuevos, se puede decir, eh, ¿qué, qué le pueden decir al público de Banda La Peña? La gente que, que ha seguido la trayectoria de, ¿cuántos discos, eh? Ya, Ramiro. Son, ocho discos, sí, ocho discos ya, ya, este, que se han grabado, este, profesionalmente, y sí, esperando el otro. El de treinta aniversario, primeramente, Dios, sí. El noveno. El noveno, pues, ah, perdón. Y, ¿qué le puede decir a toda la gente que, que apenas están familiarizando con los nuevos vocalistas? Eh, ¿qué pueden esperar de ti a toda la gente, a, a los seguidores, a las seguidoras de Banda La Peña? Pues, mira, eh, creo que con, con trabajo se demuestra todo. Yo aquí, pues, no, no entré tan fácilmente, ¿verdad? Porque, pues, también pasé por, por filtro o algo, como lo quieran llamar, porque vinieron otros vocalistas también a, a, a calarse en ese tiempo. Y, pues, bueno, yo les pido que, que nos apoyen principalmente a mi sección y a mí, porque, pues, estamos dando nuestro máximo. La verdad que, también, respetando el estilo de la banda, principalmente. Porque, pues, me fue muy difícil y todavía hasta la fecha me ha sido difícil, porque, pues, yo vengo de un estilo más rancherón, ¿no? Pero, pues, ahorita aquí es más, más el estilo más marcado de la banda. Y, pues. Parece que quieres pedir beca. No, es que quiero que me suban el sueldo, no se crean. No, 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 para toda la gente que nos apoya, este, esperen muchas sorpresas. Y, pues, bueno, la aceptación se va a ir dando poco a poco. Sé que cada vocalista que ha pasado por aquí se ha quedado bien marcado, pero, pues, yo vengo a escribir mi historia y esperando el apoyo de la gente y de la gente nueva también que se va a ir arrimando, de los nuevos fans a Banda La Peña. Ok, el aplauso. La tiene bien estudiada la respuesta, ¿eh? Por este lado, amigo. Pues, algo similar a lo que decía. Sí, lo mismo, lo mismo. Sí, así. Lo que dijo él por dos. No, ya lo decía. Alexis, no ha sido sencillo. La gente que ya conoce toda la trayectoria de Banda La Peña estaba acostumbrada a un estilo, a una voz, a una imagen. Pero la verdad es que no nos queda más que agradecerles porque, pese a todo eso, a Alexis y a su servidor nos han recibido con el mismo cariño que recibían a Paco, a Noé y a los demás vocalistas que estuvieron. Saludo. Saludo y todo el respeto, muchísimas gracias por todo lo que aportaron. Y como lo decía él, que a lo mejor suena repetitivo, pero uno viene a tratar de escribir su historia, a aportar y a dejar también su huellita aquí en el libro, en la vida de Banda La Peña. Y nuevamente a toda la gente que nos ha recibido, que nos ha apoyado y que nos sigue en todas las redes sociales, muchísimas, muchísimas gracias. Ok, y el aplauso, el aplauso. Que realmente ya están, ya están subiendo muchos videos ya con los nuevos vocalistas, ya los he visto ahí en el TikTok, ya están un poquito más subiendo contenido para que lo sigan, para que nos puedas ayudar con las redes sociales. Pero a ver, vamos viendo, si no pues me corrigen y si no lo regrabas, ¿no? Igual no, igual, aquí van a aparecer exactamente como vienen. Por cierto, ¿sí estás grabando? Chancy no, a ver, Domingo. Nos pueden encontrar en Facebook como Banda La Peña de Jalisco, en Instagram como arroba banda guión bajo la peña y en TikTok como Banda La Peña de Jalisco también, por ahí. Subimos nuestras travesuras, como dice acá mi compadre. Ok, entonces para que nos sigan en las redes sociales, aquí van a aparecer exactamente como vienen y para terminar, ¿qué quieren agregar para toda la gente? ¿Qué pueden esperar de este 30 aniversario y si ahí nos pueden hacer las contrataciones y vienen los números para que tengan a Banda La Peña en su fiesta patronal, en su quinceañera y pues, ¿qué más, verdad? Sí, claro, mira, para el número de contrataciones es el 33, 38, 45, 59, 47 y 33, 15, 13, 46, 0, 7 y... En el 33, 18, 85, 76, 0, 0, ahí estamos para servirles a todos. Y ahí pueden pedir informes, así que, pues saben que el ambiente es siempre un poquito garantizado y muchísimas gracias por hacernos la invitación, hacernos parte. Sí, ¿verdad? Sí, para terminar, ¿qué les parece que se canta de una canción? Sí, claro que sí, vámonos pues. La que te gusta, la que te gusta. Déjame quito. ¿Eh? Y así me quedo sin ti, me quiero morir por dentro. ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento. ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé? Si me ven llorar por ti. La Peña. Nos esperamos para que nos sigan en las redes sociales. Nos vemos la siguiente semana con otro video nuevo. Y estamos aquí en El Rosario con los amigos de banda. ¡La Peña! ¡Nos vemos!